Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de América Ahora. ¿Les salta Shishin en Beijing? Se estima que cerca de 3 millones de arianos viven en la República Dominicana. De estos, 2 millones están en situación ilegal. Es un fenómeno que ha existido desde que se estableció la frontera entre Aidi y la República Dominicana. Pero el número de arianos que intentan cruzar ilegalmente está aumentando. En esta edición de América Ahora conversaremos con migrantes, analistas y activistas para entender qué hay detrás de este fenómeno. Posteriormente viajaremos a Perú para presentarles el Combrejo Astronómico de Changuillo, un yacimiento arqueológico de 2.300 años de antigüedad, nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Finalmente hablaremos con empresarios venezolanos que hacen frente con ingenio y perseverancia a la pandemia y a la crisis económica que vive el país. No se lo pierdan. Comienza América Ahora. Arianos emigran ilegalmente a la República Dominicana en busca de oportunidades. El antiguo observatorio solar peruano es declarado Patrimonio de la UNESCO. Empresarios venezolanos hacen frente al coronavirus con ingenio. ID y la República Dominicana comparten una isla y, por tanto, una frontera larga y porosa. La actividad transfronteriza es crucial para las economías de ambas naciones. Pero un reciente aumento de la migración ilegal desde ID hacia la República Dominicana ha obligado a los dominicanos a tomar medidas drásticas para asegurar su frontera. Es uno de los pasos fronterizos más transitados del hemisferio occidental. Establecido en 1929 y localizado en la isla caribeña de La Española, marca la división entre dos países vecinos, pero enormemente diferentes. La antigua colonia francesa de Haití, la primera república dirigida por personas de raza negra en el mundo, y la República Dominicana, una antigua colonia española que amasó su fortuna gracias a la cosecha de caña de azúcar en los siglos XVII y XVIII. Hoy en día, los dos vecinos comparten una relación un tanto incómoda. Haití, mucho más pobre que la República Dominicana, depende del comercio transfronterizo y la migración para su supervivencia. Y la República Dominicana, que a su vez depende de la mano de obra barata que proporcionan los migrantes haitianos. Se calcula que hay cerca de 800 mil haitianos viviendo legalmente en la República Dominicana y que alrededor de dos millones están allí de forma ilegal. Es un fenómeno que ha existido desde que se estableció la frontera. Los haitianos más pobres buscan trabajo y las plantaciones azucareras dominicanas están a la casa de mano de obra barata. El número de haitianos que intenta cruzar la frontera, sin embargo, está aumentando, y los analistas afirman que está en correlación directa con el deterioro de la situación en el lado haitiano. En Haití ahora mismo se está dando lo que se llama una tormenta perfecta, pero para hacerle daño a un país. Es decir, son tantos los elementos que han confluido. Esa es la única diferencia que nosotros podemos observar, que hay ahora mucho mayor elementos que agravan la situación de los haitianos. Antes eran uno, dos, tres elementos, ahora se juntaron muchísimos aspectos. Haití está pasando, viene del terremoto del 2010, el cólera unos meses después se enfermó sin cifras, bien cuantificadas, solamente registradas en las zonas urbanas. Hablaban de 300.000 personas que pudieron ser afectadas por el cólera y que murieron mucho más que los que se ha llevado el COVID, cerca de 8.000. Si bien Haití siempre ha tenido que lidiar con la corrupción y la debilidad de las instituciones gubernamentales que conducen a una educación deficiente, falta de desarrollo y a una pobreza rampante, la situación ha ido de mal en peor. Los efectos del devastador terremoto de 2010 todavía se sienten y una serie de desastres naturales que parecen no tener fin solo intensifican un sentimiento generalizado de desesperación. El reciente aumento del número de haitianos que intenta cruzar la República Dominicana lleva a las autoridades de este último país a tomar medidas drásticas para reforzar la protección en la frontera. Decidieron construir un muro. El primer tramo, en el cruce de Elías Piñas, tiene tres kilómetros de longitud, está hecho de bloques de hormigón y rematado con alambre de espino. Es un feo recordatorio de la dura realidad a la que se enfrentan estos vecinos en un paisaje, por lo demás, hermoso. Julián Carpentier es un haitiano nacido en la República Dominicana y activista por los derechos de los inmigrantes en Santo Domingo. Nosotros hemos tenido que, desde los años 80, 90, estar defendiendo, denunciando el maltrato de los inmigrantes haitianos, en los cañaverales, el sector construcción, y de lo que nosotros denominamos la nueva migración, son aquellos que ya no vienen por contrato, vienen por cuenta propia, se insertan en la economía informal, se observan más, se visibilizan más en las grandes ciudades. Entonces hay una tensión. Los inmigrantes en la República Dominicana tienen un problema de excursión social, de falta de documentación. Muchos trabajadores haitianos se enfrentan a la xenofobia y al odio. Sino un prejuicio racial que familia, por tradición, han visto a los haitianos como algo extraño. Y eso conlleva también que esa migración permanente hace que los inmigrantes, que los nacionales ven a los inmigrantes de origen haitiano fundamentalmente extraños, con actos de xenofobia. Entonces ese nivel de discriminación siempre será en todos los tratos sociales de la República Dominicana. Así será. ¿Y además ahora? Bueno, se incrementa ahora más que nunca. René Aristide trabaja en los campos de caña del campo dominicano desde 1982 y gana una media de 100 dólares estadounidenses por un mes de trabajo agotador. Pero el permiso que todavía lleva consigo ya no está reconocido y al no disponer del documento de identidad oficial, no puede buscar un trabajo mejor o incluso volver legalmente a casa. afirma que en esencia está atrapado. Este hombre, también trabajador del campo, llegó de Haití hace 40 años con la intención de quedarse seis meses y ganar el dinero suficiente para ayudar a sus padres en su país. Sin embargo, nunca se fue. Pero hasta ahora yo estoy aquí en la República porque a veces el recurso no era llegado para morir. Porque a veces uno sale de tu país a trabajar. Tú vienes a buscar una vida mejor cuando tú llegas a tu país para poder vivir una poco alegre. Entonces, sin embargo, cuando vienes a trabajar, creías que esto iba a progresar. Esto se vio ahí. ¿Qué pasa que va ahí? Permanece uno aquí. El bullicioso sector de la construcción dominicana depende de la mano de obra barata que proporcionan los haitianos para construir los rascacielos que están cambiando rápidamente el horizonte de Santo Domingo. El sector del turismo también depende de la mano de obra haitiana y muchos también trabajan como empleados domésticos en casas particulares. Guerlín Gustave tenía 18 años cuando dejó su casa en el campo haitiano para buscar trabajo en la República Dominicana. Viajó sola, con miedo y sin saber hablar español. Dice que fue la pura necesidad la que la obligó a emigrar. Por el momento, por falta, buscando empleo, buscando empleo para así ayudarme a mi mamá, a mi mamá, a mis hermanos. Y decidí de llegar aquí. Yo sentía un nudo en el corazón, llorando cada rato, pero yo tenía que venir porque no había otra forma para vivir, para buscar el pan de cada día. Se enfrentó a la discriminación, soportando insultos racistas, bajos salarios y largas jornadas de trabajo por su nacionalidad. Incluso ahora, décadas después, y mientras completa una licenciatura en marketing, dice que poca gente la toma en serio. Hasta ahora la discriminación para mí sigue, porque lo digo, actualmente estoy casi terminando mi carrera, estoy terminando mi carrera, soy estudiante de mercadeo. Entonces, cada vez que yo envío mi hoja de vida para un vacante, luego me lo devolví hacia atrás que no tengo el perfil que busca, pero yo sí sé que tengo el perfil porque veo el anuncio del vacante. Y entonces, al final, me echa afuera que no me acepta. Expertos acotan que a pesar de las dificultades, la migración de Haití probablemente nunca terminará. Siempre va a haber ese flujo, eso es inevitable. Acordémonos que hay dos elementos importantes. Uno es que el República Dominicana comparte fronteras con el país más pobre de América Latina, donde está la pobreza extrema más elevada, donde hay los niveles de desempleo más altos, donde tienen problemas de diferentes tipos, como nosotros explicamos, y donde hay una serie de elementos que impulsan o que expulsan a sus ciudadanos hacia afuera. Y obviamente, ¿a dónde van a venir? Donde les sea más cómodo. Y donde les sea más cómodo, ellos vienen aquí por un tema netamente económico y el empleo, son dos elementos fundamentales. La tarea de impedir ese flujo recae en un grupo especial del ejército dirigido por el general Fran Cabrera. Sus soldados patrullan los cuatro pasos oficiales y los innumerables no oficiales de la frontera. Una situación sumamente caótica. En este sentido, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana tienen la situación bajo control. Y es cierto que ellos tratan de ingresar a nuestro país, pero nosotros lo atrapamos y lo devolvemos nuevamente a su nación, cumpliendo con el debido proceso de ley. Aún así, señala que entiende por qué la gente está tratando de salir. Lo que lo hace más difícil es precisamente eso, la desesperación de la gente por querer buscar mejoría y querer buscar los alimentos para su familia. Entonces, nosotros, dentro del marco de los derechos humanos, tratamos de hacer nuestro trabajo. La realidad es que los cruces ilegales han existido desde que se estableció la frontera y sin cambios profundos en las perspectivas que tienen los haitianos en su propio país, muchos seguirán prefiriendo enfrentarse a la discriminación y a las duras condiciones de trabajo que encuentran entre sus vecinos. Considerado por la UNESCO una obra maestra de un genio humano creativo, el Observatorio Solar de Perú fue incluido en la lista de patrimonio mundial, junto con otros 12 lugares en julio. Se creen que el Combrejo Astronómico de Changuillo, un yacimiento arqueológico de 2.300 años de antigüedad, es el observatorio solar más antiguo en las Américas. En un inhóspito desierto situado entre los Andes y el Océano Pacífico, yace una de las maravillas del mundo antiguo. Durante siglos, los arqueólogos se han preguntado para qué servía. Nadie estaba seguro de la edad que tenía. Trece torres de piedra colocadas en una cresta. Para algunos parecía la cola de un caimán. Otros creían que era un calendario lunar que marcaba la luna creciente y menguante. Pero fue el arqueólogo peruano Iván Ghechi, estudiosa de estas torres durante dos décadas, quien desveló su verdadero propósito observando los arcos de salida y la puesta del sol. Esto es un calendario solar. Puede que tenga unos elementos lunares que necesitamos investigar más. Pero estamos seguros de que la posición de las torres en este horizonte coincide claramente con el paso del sol desde los puntos de observación fijos a lo largo del año. Por ejemplo, la torre número uno, que es la torre más al norte, coincide perfectamente con la salida del sol en la fecha del solsticio de junio. En cambio, en el otro extremo de las torres, la torre número 13, encaja perfectamente con la posición del sol durante el solsticio de diciembre. Entre la torre 6 y la 7, justo en la mitad de esta serie de torres, puedes ver el amanecer exactamente en el equinoccio. Estas antiguas ruinas de 2.300 años, ubicadas en un valle desierto en el norte de Perú, fueron uno de los 13 sitios a los que la UNESCO le concedió el estatus de patrimonio mundial este año. Las 14 torres de piedra, construidas entre los años 250 y 200 a.C., muestran un entendimiento sofisticado de la astronomía, según afirma Gagey. Para una sociedad sin escritura conocida, sin nada de lo que hacer un seguimiento, como tablas de arcilla, papel o papiro, es extremadamente preciso. Para el Perú prehispánico, esto es increíble. No hay otro ejemplo que sepamos, ningún otro instrumento o monumento que pueda contar fechas con esa precisión a lo largo del año. Los arqueólogos creen que los sacerdotes astrónomos, parte de la élite de esta sociedad, se habrían parado en este punto exacto para ver salir el sol sobre las torres y calcular la época exacta del año en uno o dos días. Con una belleza geométrica simple, funciona de manera similar a un reloj de sol gigante, marcando la época del año desde la posición del sol sobre él entre las torres. Chanquillo es el decimotercer sitio de Perú incluido en la lista de Patrimonio Cultural Mundial y el tercero en recibir ese título este siglo. Chanquillo, a diferencia de otros ejemplos de observatorios antiguos, marca las fechas dos veces al día, todos los días durante todo el año solar. Es el único calendario del horizonte que está completo y que funciona todos los días y ese elemento lo sitúa claramente en la lista de Patrimonio Mundial. Los arqueólogos creen que es posible que este lugar fuera abandonado a principios del siglo I después de Cristo y que cayera en el olvido hasta el siglo XIX. No se han encontrado restos humanos en las ruinas y se conoce más bien poco sobre la sociedad que habría vivido y rezado aquí. Pero las torres saltan a la vista en esta ubicación remota, cerca de la moderna ciudad de Kasma. El primer observatorio que conocemos del mundo antiguo se encuentra en Irán y es del siglo XIII, bastante tardío. Y por supuesto, sabemos que la astronomía de los griegos, romanos, egipcios, los antiguos babilonios y la antigua China era muy, muy sofisticada. Sin embargo, esos edificios no han sobrevivido. Así que Chanquillo es claramente el observatorio más antiguo del que tenemos constancia y probablemente podemos afirmar con más confianza que es el más antiguo de las Américas. Los calendarios para determinar la época del año eran extremadamente importantes para las sociedades antiguas. La posición del sol señalaba el momento de la siembra y la cosecha de cultivos, la cría de animales, así como la pesca y la caza. Para la gente en esa época, eran elementos fundamentales en sus vidas diarias y la diferencia entre la vida y la muerte. Pero Goethe cree que el propósito de las torres iba más allá del día a día. Necesitamos concebir Chanquillo como algo que sirvió para un propósito aún mayor. Y cuando miras la integridad del sitio, no solo el observatorio solar, te das cuenta de que todo el sitio es un centro ceremonial claramente dedicado al culto al sol. Todo el sitio apunta a la salida del sol en el solsticio de diciembre. Cada piedra que nos rodea tiene una orientación que rinde homenaje a la salida del sol del solsticio de diciembre. Esa época del año marcaba la llegada de la temporada de lluvias, cuando el agua inundaba este valle desierto. Los ríos que fluían desde las montañas de los Andes hasta el este convertirían el valle de Casma en un oasis. Una colina estéril al oeste era el punto de vista perfecto para observar las trece torres y el amanecer desde los picos andinos. Aquí, hace más de dos milenios, esta antigua sociedad construyó un templo amurallado. Hoy, arqueólogos y arquitectos trabajan para devolverle su antigua gloria. La idea es por lo menos tratar de que la arquitectura se entienda. Indudablemente no vamos a poder llegar a las alturas que ellos han tenido, por ejemplo, muros de seis metros. Ahora no los vamos a poder reconstruir hasta esa altura, por lo menos. Pero sí podemos reconstruir o restaurar, mejor dicho, hasta cierto nivel que permita la estabilidad de esto y, sobre todo, la comprensión de la arquitectura. La reconstrucción utiliza, lo más fielmente posible, los materiales originales, piedras del mismo lugar y barro del río local mezclado con agua como mortero. El trabajo puede ser laboriosamente lento, ya que los arqueólogos registran cada etapa del proceso de restauración mediante un estudio fotogramétrico. El resultado es un mapeo en 3D de los sitios restaurados tal y como se habrían visto en su esplendor. Este fue quizás el centro neurálgico de la cultura o de la sociedad de Chanquillo, donde los llamados monjes astrónomos o curas astrónomos elaboraban el calendario. Eso creo. Claramente esto era la Casa del Sol, desde la plaza que está al este de las torres, donde se habrían reunido miles de personas en determinadas fechas, obviamente convocadas por los sacerdotes. Desde esa plaza habrían visto el atardecer exactamente sobre el Templo del Sol en una fecha concreta. Esta llanura desértica azotada por el viento, mirando hacia el oeste, es donde Geyi cree que la gente se reunía para ver la puesta del sol sobre las torres. Las abundantes piezas rotas de cerámica son muestra de que había recipientes de cerámica, grandes y pequeños, con agua y comida, probablemente como la chicha de Jora, una bebida alcohólica fermentada a base de maíz. Otros materiales de piedra muestran que esta zona puede que fuera una especie de plaza. Geyi y sus compañeros han comenzado a descubrir lo que quizás significaba y cómo era en esa época, mientras continúan desvelando los misterios de Chanquillo. Los últimos años han sido especialmente difíciles para la economía venezolana. Además de la recesión de 2013, se ha visto afectada, como ha sucedido en muchos otros países, por la pandemia de coronavirus. Sin embargo, algunos emprendedores están logrando expandir sus negocios. Viajemos hasta Caracas para conocer su historia. De todos los lugares del mundo para hacer negocios, se escogería Venezuela. Se acerca a su octavo año de recesión. Una quinta parte de la población ha emigrado. Una larga crisis política sigue sin resolverse. Las sanciones de Estados Unidos. Y la pandemia está lejos de acabar. Sin embargo, el concepto de las escuelas de negocio de que cada crisis ofrece una oportunidad es tan verdad aquí como en cualquier otro lugar. A pesar de los retos, muchos están apostando por Venezuela. Analicemos dos compañías. Una que busca convertirse en la rival de V en América Latina. Y otra más pequeña. Su fundador ha regresado a Venezuela para crear una peluquería sobre ruedas. Es viernes por la tarde en la sede central de Yumi en Caracas. Esta empresa tecnológica da trabajo a más de 10.000 personas y está a punto de expandirse a Perú y Ecuador. Comenzó como una empresa de entrega de comida a domicilio y acaba de empezar a prestar servicios de taxi. Hoy es el día de iniciación para más conductores. Docenas se unen a la compañía cada semana. Casi todos los empleados tienen menos de 30 años. También el equipo de dirección. Alejandro Sierra, cofundador y director ejecutivo, logró inversiones privadas en Estados Unidos y Venezuela para crear la empresa. No fue fácil. Cuando piensas en todas las cosas que no se han hecho todavía, ves que hay un gran potencial aquí para los inversores. Pero siguen pensando los riesgos. El riesgo asociado con la inversión en Venezuela es una de las mayores alarmas para los inversores. Les convencimos consiguiendo hacer las cosas. Yumi señala que cuenta con algunas cosas a su favor. Una es la falta de competencia. Uber, por ejemplo, no está aquí. Y no hay escasez de empleados potenciales deseosos de ganar unos dólares por hora, ya que la hiperinflación afecta gravemente a los sueldos en moneda local. Fabiola Martín se acaba de incorporar como conductora de Yumi. Antes de la crisis y la pandemia nunca pensó en ser taxista. Pero ahora cree que es mejor que un trabajo convencional. Sí, y trabajar para privado también. Los salarios son muy bajos y los beneficios también. Los gastos que se ocasionan para salir a trabajar son muy altos. No hay transporte. La situación del país es muy dura. El metro no sirve. Entonces, esto es una alternativa para uno para prestar un servicio y para la gente que está buscando movilizarse. Es una alternativa muy rápida. Ha encontrado un segmento de mercado particular como conductora en una industria dominada por hombres. Te cuento que en mi experiencia particular hasta los hombres me han comentado que se sienten mejor y más seguros con una mujer manejante. Esto es un tema de tecnología. Señala que para trabajadores freelance como ella es positivo que Venezuela se haya dolarizado informalmente. Puede cobrar en dólares y sus clientes esperan pagar en esa moneda. Hasta un cambio, bueno, que está generando ingresos en dólares y ya este país está casi que dolarizado. El dólar es también la moneda preferida de pago en esta barbería, otro negocio que muestra señales de crecimiento a pesar de los retos económicos. En marzo del año pasado Carlos iba a alquilar un local en un centro comercial pero entonces llegó la pandemia. El centro comercial cerró así que decidió montar su negocio sobre cuatro ruedas. Y comencé a investigar sobre los camiones de barbería alrededor del mundo y vi que podía hacer una innovación aquí en mi país. Asegura que está ganando más dinero que con una peluquería convencional. Es un modelo de negocio más fácil de manejar por decirlo así ya que no hay que pagar como que dice un condominio no hay que pagar alquiler del local si se fija también estamos como que dice innovando y al público como que le gusta ya cambiar esa monotonía de ir a un local a cortarse el cabello y prefieren venir a camiones a comer o camiones a afeitarse vivir la innovación y la experiencia diferente. Anderson Ibarra peluquero jefe indica que el cambio ha sido posible por la pandemia. La pandemia hizo que todo cambiara ya la gente ya no va al centro comercial es a cortarse sino prefiere venir al camión o a otro sitio a cortarse el cabello que no sea un centro comercial. la pandemia ayudó bastante ayudó a que unos crecieran también. Carlos Melo propietario del negocio estuvo un tiempo en Panamá en la peor parte de la crisis lo que le dio la oportunidad de ver cómo trabajan otras compañías similares. Destaca que la ventaja de Venezuela es que ideas como esta son nuevas y el mercado no está saturado. Sí, correctamente. Ahorita Venezuela se encuentra en un momento donde está bueno para invertir es un país que está fresco para innovar nuevos proyectos y creí mi país en vez de invertir en otro país como lo estaba haciendo antes me vine con toda esa energía y esa fuerza a invertir aquí en el país. Según el Banco Mundial Venezuela ocupa el puesto 188 en la lista de países del mundo que clasifica la facilidad para hacer negocios pero Carlos no es el único que piensa que las estadísticas no cuentan toda la historia. Es un sentimiento único más para mí porque estuve fuera unos 7 años y luego regresé. Para ser honestos era uno de los que pensaba que se quedaría en otro lugar. Hablaba con amigos de los retos a los que tienes que enfrentarte aquí pero en otros lugares van a ser otros problemas y vas a tener que abordarlos. De alguna forma cuando estás en el lugar en el que has nacido piensas diferente con pasión. El sentimiento de hacer algo por tu país es diferente. Fabiola coincide con él sus padres son españoles y podría irse de Venezuela pero el amor por su país y la esperanza de que mejorará hacen que se quede. Siempre la esperanza es lo último que se pierde. Siempre va a tener esperanza. Yo me niego a irme de mi país. Yo amo Venezuela, amo su cultura, amo los venezolanos y no me quiero ir. Tengo todas las posibilidades para irme y no me vuelvo. Mis hermanos están en España, mis sobrinos. Bueno, me dicen todos los días tía, vente, tía, vente. No, me niego, me niego. Me niego a entornar mi tierra. Se queda como las millones de personas convencidas del potencial del país que aman. Venezuela. Así concluimos esta emisión de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xishmen Beijing, nos vemos en la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!